Ella es la nana que te hablé, que te dije que bailaba bestial Que no aparentaba nada de bandolera pero me equivocaba Y si tú la vieras perrear, perrear, perrear De una te la quieres pegar Lo maneja muy anormal Y si te bailas una y no digas nada, ¿por qué te lo van a negar? Esto es perreo ¿Qué? A ella le gusta el reggaetón A ella le gusta el reggaetón A ella le gusta el reggaetón Se las deja de finas pero es fanática de don ¿Cómo? A ella le gusta el reggaetón Como a ella le gusta el reggaetón Como a ella le gusta el reggaetón La pared está de fina pero perrea bien cabrón Cabrón A ella es lo que es una seductora La han visto en la uni frente a la computadora En el horario de la disco ella no perdona La ma le enseñó el baile de la batidora La ma está bien duro, bien duro Si la va no lo cree, te lo juro Está fanático, me hice con el disimulo Créeme, no te miento, yo te lo aseguro Un día te voy a invitar pa' que la vea Llévate una toalla por si te va a ver Va a determinar su debo a los filly cuando patea Yo estoy que la busco donde sea A ella le gusta el reggaetón A ella le gusta el reggaetón A ella le gusta el reggaetón Se las deja de finas pero es fanática de don ¿Cómo? A ella le gusta el reggaetón A ella le gusta el reggaetón A ella le gusta el reggaetón A las paredes de finas pero perrea bien cabrón Los sábados de 58 Con sus amigas por ley Anda sin ID every day Y siempre es problemática Aunque esté borracha no se quita Aunque tenga 10 palos dura la chamaquita Cuando los tacos ella se quita Preocúpate que viene lo que cita No sé si ella da pa' prender No me atrevo a ofrecer En verdad no sé Baby sin ofender Nosotros vamos a encender No sé si fuma Toma A ella le gusta el reggaetón A ella le gusta el reggaetón Pues fuma A ella le gusta el reggaetón Se las deja de finas pero es fanática de don ¿Cómo? A ella le gusta el reggaetón ¿Cómo? A ella le gusta el reggaetón ¿Cómo? A ella le gusta el reggaetón Me parezca de finas pero perrea bien cabrón Cabrón